En la 19 edición de la Feria Nacional de la Tierra, el cual lleva como lema este año, ni un grado más ni una especie menos ha sido para concientizar a la población de lo vulnerable que nos hemos vuelto como especies, sobre todo en estos tiempos de pandemia, manifestaron los jóvenes ambientalistas. Tenemos un evento de casi 20 años en el cual era muy importante que este año habláramos sobre el cambio climático. El cambio climático es un eje transversal y en el cual está generando cada año más problemas. Vemos que las metas de reducciones no se han cumplido y vemos los efectos del cambio climático más severos que nunca. Un ejemplo de ello fueron dos huracanes este año que nos asustaron bastante en los seguidos de la potencia. La Plataforma Nacional de la Tierra es multisectorial, incluye muchas universidades, muchas empresas y el tema de los jóvenes como eje central para lo que nosotros le llamamos crecimiento intergeneracional. Y es que las generaciones pasadas y presentes se unan en un evento en el cual puedan crecer los jóvenes. Es correcto, una de las principales metas de joven ambientalistas es la concientización social, que la sociedad entienda que es su compromiso y que el compromiso social va a mover las iniciativas tanto privadas como estatales para cambios positivos para la sociedad. Bartoldo López, presidente de la Mesa Nacional de Reciclaje de Base, describió las dificultades que han pasado para superar la crisis económica en medio de la pandemia. A nivel mundial, desde hace algunos años anteriores, se han venido haciendo esfuerzos en función de detener el problema de la contaminación a nuestro medio ambiente. Dentro de esto se han venido haciendo diversos tipos de esfuerzos. Dentro de ellos tenemos lo que es el aspecto del reciclaje, que es al que me voy a referir un poco en este momento. El reciclaje en Nicaragua es un aspecto, pues, en realidad que es bastante reciente en relación a otros países. Nosotros hemos venido teniendo más auge en este aspecto, considero, en las últimas tres décadas. Efectos de las diferentes coyunturas en nuestro país, cada día se suman más personas a la cadena del reciclaje, en su mayoría de manera individuales, como le llamamos popularmente los pepenadores, los pepenadores ambulantes, otros que nos hemos dedicado en el aspecto de las funciones en los vertederos municipales. Además de esto, también tenemos los recolectores individuales que han hecho uso, como apoyos, triciclos, carretones, carretas jaladas por caballo, y en algunos, y en el menor de los casos, pues, nos hemos venido organizando algunos en cooperativas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.